El poder, hay que ver el poder si se lo da, si de una se lo dieron a mi chava Ojalá que nos vamos a volver a tirar porque depende como si se llegan a tirar Si Mira ese nomás llegó Gracias Ah pues también los bichos tienen poder Si a ver, unas tanguitas que andan estos bichos tienen poder También tiene poder Si Porque es tanga Levantarlo más Levantarlo más Ya ve yo Ahí viene este colochín, ese colochín me lo voy a dar a mi Ah y nomás llegó como a la mitad ¿Quién? Ese niño Ah sí No, pero muchas gracias Por eso están esperando No, pero están esperando al niño Al niño están esperando Así que es una familia la que Ajá Fui hijo Pues la yo no quisiera agarrar Sí, no, sí, mire ven Vaya papi Vaya así Sí Vaya Gracias a Colochón Vámonos chicos Allá los espero, vénese Nos vamos a subir nosotros Bueno, nos vamos a la misión de subir Es que miren gente Hace dos días hice ejercicio Así como salto Ya le digo, espérame, espérame Ahí está, pantalla la toco Ahí está Hace dos días hice salto Y hice como 500 quizás Y me duelen las pantorrillas de abajo de los pies Me duelen las pantorrillas de los pies Y por eso no puedo correr mucho Pero ahorita voy a caer a la vez El rango Y me voy a adelantar Cuando vengan los bichos Me van a alcanzar Y los vamos a tirar Allá están los demás Ya pasaron algunos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos caer en la neide La neide Para que vayan a la neide Se va a bajar De veras Igual a la carrera Carrera de chicas Es cierto, cierto Carrera de chicas Papi, ¿por qué andas jugando el barco? Y nuestros bichos me echaron un montón de gelatina Gelatina Vuela de crema Ey, vos loco Llega, llega Viene mi prima Mi prima me jiva Esta también puedo para yo, sí No, yo te creo, Miguel Para la niemen Sí, desvistada Para frenar Chiquimán Y para rar más velocidad Hay que levantarla Sí ¿Sabes? Y es mejor agarrar Mirá el niño, ahí quedó arriba Ahí quedó Sí, ahí quedó ¿Qué le pasó? Lo que pase es como él No puede salir Sí, frenó Ay Cuando haces eso Te quedas ahí en esa ¿Cómo tiene que ir uno? Para que Para que Vamos a hacer una carrera De chicas ¿Ok? Una carrera de chicas La primera que llegue abajo Va a ganar Va Allá Chiquimán le va a dar una clavecita ¿Cómo lo van a hacer? Vamos Sí, sí La chica primero Y a estos bichos huevudos Después Vamos ¿Ah? Desde arriba la vamos a cortar Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, avancemosle Un, dos, tres Hola Ella, el elevador ¿Dónde está? Este choco la bunda al paso Ahí voy, ahí voy Es que yo iba modelando Oh, modelando mi amor Claro Oh Ey, de veras que cuando hagamos otra clase de modelaje Te puedes entrar Una vez hicieron una en el canal Ah, sí Sí Ya no han hecho No, ya no Tal vez este año Ay, no molesté Voy por la treinta Treinta y dos Para aquí Ay, cuarenta Para aquí Grada número cuarenta Un, dos Ay, me chimpinilla Ay, aquí vamos Yo me cansé Voy por la número sesenta y cuatro Escalera número sesenta y cuatro Setenta y dos Y vamos subiendo, subiendo Allá veo el micro Ochenta Mi chavo ya me dejó Ay, un poquito ¿Cómo ve campanita usted? Mire, mire el paisaje Se ve lindo ¿Cree que está alto este tobogán? Sí ¿Cree que siente miedo un poquito? No ¿A que no va? Barbores, este Este tiene miedo ya Yo tengo miedo No, de verdad Es bueno Lo bueno es Transformar el miedo En adrenalina En adrenalina y aventura Claro, claro Tal vez ve la montaña rusa Desde aquí, desde allá arriba Para que vean Donde la montaña rusa Ah, don Pei Aquí está Allá está Ahí le voy a enseñé Allá está Ahí, pero aquí Más arriba la vamos a lograr ver Ya vamos a ver Aquí no la logro focar Porque el día no lo va a alcanzar No, no Hay tres horas Son las doce Una, dos, tres, cuatro Cuatro horas Cinco horas Cinco horas ¿Cuántas horas ahorita? Las cuatro Las dos de la tarde Como a las cuatro y media Dijo que cerraba Sí ¿La una? ¿Van a ser las doce? Sí Todo lo que miraba La hora aquí pasa volando Las doce son ahorita Sí, las doce y algo ¡Fuera abajo! ¿Y cuáles son los otros Que dan más miedo? La cápsula Yo creo que después Vamos a ir Vamos a ir a tirarnos Al tamagás Ajá ¿Ella fue a la cápsula? ¿Fuera todo? No ¿A la cápsula? ¿No va a ir? A la cápsula sí ¿Ya se tiró? No, todavía no Todavía no Ya se tiró ¿Ya se tiró? Sí Sí, ya se tiró Ah, chivo No, también No, ese sí se ríe Juan, dos, tres Ahí está en cuenta la máquina Chivo Tres ¡Vamos! Sugar tiene un reto hoy De cada mano Se va a tirar Ahí va a poner la mano De Juan No, no, no La cámara A la cámara no va a ir No, que una vez Si me tiraste No te acuerdas No, oí Sí La montaña rosa ¿De aquí se ven? Don Pei ¿De acá veo la montaña rosa? ¿Pero en aquel lado de allá? Vamos ¿Qué crees? No, ya lo tiramos ¿Vos te desmayaste ahí, Juan? Como sabes que no vamos a ir ¿Vos te desmayaste ahí, Juan? ¿Vos te desmayaste ahí? Un viaje a México también ¿Viaje a México? Un bonje en México Ah, bonje ¿Y unos cuantos habaneros allá? ¿Por qué mencionan muchos habaneros, pues, ah? Don Pei Bueno, para comer chile Cerrano Sí Y ahora en la cometa Yo he pedido cerrano Cerrano Por eso no lo llevamos bien Porque tú has pedido Nombre de chile Las bichas son de cuatro, Juan Sí, de cuatro Cinco, cinco Que pasen las niñas Viejo Que pasen las niñas Porque van a hacer una carrera de chicas Allá arriba nos ubicamos Ah, Camila, pasen Víganla Con el money Con el money De cinco cabe Son cuatro, pues, uno, dos, tres, cuatro Son cinco, viejo Son cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí Vamos, 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 vamos Vamos Ahí está la botella rusa Sí Pero es la más rica que hay aquí Sí Ahí los huevos La blanquita Escuela Y ahí cada diez minutos Hay una persona que vomita Porque es muy rápido Un día venimos Un día aquí Y los quedamos en un hotel Por aquí Sí Y fuimos a los siguientes Y allá 19 segundos Tarta en todo Ajá ¿Qué pasó? Ya no va a tirar No, no, no Véngase 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 Conmigo Tírese Sí Véngase 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 Conmigo Se tira Me dio miedo Agarro Sí, es que da miedo Ay, si lo pego Lo pego Se tira de miedo No Da un poquito Un poquito Un poquito Esto no tiene miedo No le gusta la altura Se tira Bien, pero Si le das miedo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? No, no se le suena Un boñito Tira ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Te apagaraste las patitas Y te tira así? Ajá ¿Caida muerta? ¿Caida muerta? Sí. ¿Se te tira? ¿Y cerca? Si tienes miedo, se te cae. El pecho se debe detener, si lo levantas. ¿Tienes que sí? Sí. ¿Y yo cómo me tiras Miguelito? Dígale bien. Fuerte gato. Fuerte gato. ¿En qué altura estaba el bonjillo? Tenías... Imagínate la bicha que iba allí. Subir por esta grada para esta barra real. Sí. No, hombre, más el gran tiempo. Más el tiempo que se llevó la bicha a esa subir por esta grada. Esperando. Ajá. La Ismary, la Ismary tiene miedo, tiene miedo. Ismary. No sabe lo que le espera. ¿Cómo es mi voto que usted le va a ganar a la bicha en la carrera? No sabe lo que le espera. Mano, usted le gana. Yo confío en Ismary. Mire, solo gano. Yo le digo con la pata, yo le le sigo. Jajajaja. La Biblia es tu experiencia. La sarca. Hola, Heidi. La Heidi, mira que le gusta el meterle la pata, ¡bien! Porque mucho peso tiene delante. La sarca es ropa. La sarca es carro loca. ¿Cómo lo va a llegar? ¡Ay, sé! No tiene miedo. La sarca es carro loca. Carra loca. Carra loca. ¿Qué es eso? Es carro loco. Es carro loco. Es carro loco. Aquí está la de bolas también. Es carro que tiene cerrado el tomado. Sí. Tiene 120 metros de altura según esto. Vamos a disfrutarlo, va. Sí. Es bonito. Es divertido. Uno siente cuando pasan los días, las semanas, hasta los años pasan rápido. Sí, me reanimó. También el tobogán que nos tiramos ahorita. Ya me dio energía. Sí. 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 Mami, ¿usted se va a vencer? Yo también, mami. Vamos a tener primero, vamos a estar esperando abajo. Mierda. Ah, también vos tenés miedo. En el tobogán me voy a tirar. Ah, vaya pues. Si uno no se quiere tirar, le toca a uno. Choco o Banano, ¿quieres? Un cebado. Un cebado. Y tienes que bajar así. No te tiras. Por cada tobogán que nos te tiré. Y aquí adelante. Imagínate venir de Salvador, gastando gasolina, pagando la entrada para que estén aquí. Ay, me da miedo, me voy a tirar como la bicha que pasó ahí. El sacrificio de subir toda esa crada y bajarlo. Después me arrepintieron, dijeron me voy a tirar. Ah, ¿y eso pasa? Sí. ¿Qué pasa? Le pasa a la Leana, a la Leisi. A la Leisi, a la Leisi. ¿Por qué no lo hice? A mí me pasó bien también, porque me tiré yo, pero siempre quedé como lo hubiera hecho mejor. Con las ganas se queda uno. Yo no, yo hasta el final no quería tirar. Me diría. Palabra. Dele, 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 avance, avance. Avance, 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 eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y nos tiramos de aquí a sí, para avanzar, güey. Todo es posible. Dale. Hay un dicho que todo es posible, solo va a ser tu imaginación. Esta es la alfobra de Narino, va? Sí. Mirate, pues, dale. Señora, esta es mi moto. Dejalo. Es mi moto. No, 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 no. Mira, la Camila tiene una carita de afligida. Camila, ¿su carita? ¿Cállala? ¿Con miedo, no? No, yo creo que no, sí. ¿Ah? ¿Poquito? ¿Poquito? Pues ahí lo voy a decir. Estas son mis predicciones, güey. La imagen en primer lugar. Lo más que puede pasar, lo más que puede pasar es que te salgas de la pista. ¡Cámar! ¡Ay, no diga eso! ¡Ay, no! Espérase, espérase, espérase. ¡Ay, no diga eso!